He hablado desde muy temprano con el fiscal, con el secretario de seguridad, hay que investigar qué es lo que sucedió, quiénes ocasionaron esto, quiénes son las personas que también fallecieron, va a ser muy importante tener estos datos. Seguramente en el transcurso del día la fiscalía dará alguna información al respecto.